Luego de decretarse el aislamiento preventivo nacional, muchos isleños quienes llevaban a cabo sus actividades académicas fuera de la isla o estaban por diferentes circunstancias en dichas ciudades, se quedaron, como dicen ellos, varados y lejos de sus familiares. Tal es el caso de Aura Robinson y Agustín Dimas, quienes estaban por motivos médicos y ahora quienes regresar al departamento. Soy Rosaura Robinson, me encuentro en la ciudad de Bogotá con mi hija Olaris Cardona Robinson y mi nieta Frexi. Venimos a esta ciudad por ir al médico a citar a los especialistas, pero la cuarentena no se encontró aquí, nos hemos quedado barradas ya que nuestros recursos económicos se han ido terminando. Le pedimos a nuestro presidente Iván Duque y a nuestro gobernador Ever Hacking que nos colabore con un vuelo humanitario o un vuelo comercial para que podamos retornar a nuestra isla. Mi nombre es Agustín Dimas, vengo de San Andrés Isla, vine aquí a Cartagena con el fin de ver a mi papá porque está enfermo, lo cual él falleció y quedé atrapado desde el 12 de marzo. Pido del gobierno de San Andrés Isla y el presidente que nos ayude aquí en Cartagena, veo mucho que estamos atrapados, por favor, ayúdenos. Los estudiantes por su parte que se quedaron en dichas ciudades lo hicieron principalmente por el mal servicio de internet en San Andrés. Sin embargo, piensan que el gobierno debería interceder y ayudarlos ya que algunos de sus padres están teniendo problemas económicos debido a la pandemia. Mi nombre es Marlon Murillo Bryan, soy estudiante de la Universidad de Cartagena y me encuentro en la Facultad de Enfermería. Me dirijo a la gobernación de San Andrés con el fin de dar a conocer mi inconformidad, ya que muchos de nuestros padres están teniendo problemas socioeconómicos, ya que no están teniendo los suficientes ingresos para sostenernos acá. Entonces, por favor, le pido a la gobernación de San Andrés que se ponga la mano en el corazón. Mi nombre es Yuskio Andrés Ruiz Urique, soy de la de San Andrés, estoy aquí en Cartagena, estoy en la Universidad de Norrique Bolívar y le pido al gobierno departamental y nacional que por favor nos brinde un vuelo humanitario para poder retornar a nuestra isla de San Andrés. O también está el caso de Adrián Palacios y sus compañeros que se encuentran en Bogotá realizando cursos profesionales. Mi nombre es Adrián Palacios Sánchez, me encuentro en la ciudad de Bogotá, actualizando mis cursos de exporta. Soy residente en la isla de San Andrés, me encuentro atrapado y varado por dicha situación del COVID-19. Pido al gobierno local y nacional que me ayude a retornar a la isla, igual que a todos mis compañeros, ya que nuestra situación cada día es más difícil. Seguiremos atentos a las decisiones que toma el gobierno nacional y departamental sobre los vuelos humanitarios hacia nuestro departamento. ¡Gracias!